Un hombre quien se encontraba bajo los efectos del alcohol fue socorrido por bomberos voluntarios hasta el Hospital Regional de Encarnación, el mismo. Presentaba dos heridas producidas por arma blanca, uno en el muslo y otro cerca de la axila, pero este no recuerda nada. Una persona de sexo masculino llegó con heridas de arma blanca en el Hospital Regional de Encarnación, donde se nos dio aviso y de inmediato nos constituimos en el lugar donde pudimos identificar a esta persona herida. Se trata del señor Diosnel Silva Allende, paraguayo mayor de edad, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y por eso no le pudimos sacar la información de quién o quiénes podrían ser el autor del hecho de la herida de arma blanca. Él estaba, como te digo, en un aparente estado de ebriedad y no nos pudo contar quién fue su agresor, pero el día de la fecha ya vamos a abocarnos a los efectos de identificar quién o quiénes, como te digo, es el supuesto autor, para poner, como te decía, conocimiento del Ministerio Público. Recibió en el muslo, lado izquierdo, son dos estos acá que recibió. Ahora, ¿algún familiar con él en el momento? En el momento nadie todavía, pero ya posteriormente se dio aviso a sus familiares, ya que el señor era un conocido acá del barrio. De igual manera, los uniformados se encuentran abocados en las pesquisas mediante declaraciones de familiares o testigos que podrían aportar detalles.